Este es mi hermano Alejandro Antonio Júbar Torrero, edad, 24 años de edad. El día que mi hija desapareció, yo no estaba en casa, había salido a trabajar. Bueno, nos capturaron por separadas, se quedó con ella y desde entonces ya no supe nada de mi hermana. Cuando ellos llegaron, se encontraron con la noticia de que se habían llevado el papá. En ese tiempo había un tío, ajo marquino, que estaba detenido. Él sale, dice, ese día mismo cuando entraba mi mamá, él sale y la ha visto a los dos adentro. Pero cuando hemos hecho averiguaciones, ellos se negaron, dijeron que no, nosotros nunca hemos detenido. Cuando él desapareció, mi vida cambió radicalmente. Pasamos un día, no solamente ese día, sino como tres días, pasamos una vida muy chulo, muy chulo grave. De hecho, el vehículo en el que iba se encontró, pero obviamente en mal estado, pero ninguna señal del muchacho ni de la amiga. Y yo seguí insistiendo tres días después y desde ese día no sé nada de ella. No sabemos en qué situación está, no sabemos en dónde se encuentra. Están totalmente desaparecidas. Yo pienso en él, todos los días de mi vida. Las familias viven circunstancias distintas, pero comparten un mismo dolor y una misma causa. La búsqueda la comenzó mi mamá con otros familiares, de morgue en morgue, en estumaciones, y no ha sido muy fácil. Desbarató nuestra vida, nuestra familia. Empezamos a gastar todos los ahorros que teníamos. Incluso hemos buscado, hemos hecho dos veces exhumaciones. Había oradorías, muchos de ahí en la zona decían, tal sitio hay fosa, decían. Hemos ido a buscar, nada, no hay. Vuelta otra vez, decían que tal sitio, tampoco nada. Entonces, la gente no me creía, no tenía un apoyo y no creía en el gobierno tampoco como para ir. Lo primero que dicen, se fue con el novio. Alberto llega, señora. Ahorita cálmese. Me salieron con el cuento de que no era una víctima. O sea, que yo estaba diciendo mentiras. La dificultad es la burocracia de los trámites. El poco interés de las autoridades. En esta época de pandemia es cuando debemos estar mucho más unidos, donde tenemos que comunicarnos. Realmente nosotros no queremos una pausa o una para, sino que se dé una continuidad. Es movilizarnos, hacer visitas domiciliarias y ver las familias, porque es donde más se aíslan, porque las familias se encierran. Por ejemplo, para participar en búsqueda son muchas familias, realmente son muchas. Y solo nos dan dos lugares por colectivo a veces. O sea, de verdad, la pandemia ha afectado bastante. Todo lo que le presente, pero desde que se trate de un familiar, de uno, uno hace lo posible y lo imposible por rescatarlo. Y tengo esperanza de que un día voy a encontrar a mi hija. O ella me va a encontrar a mí. Alma, tiempo, corazón, sin nada, cambio va a perder. No hay bici con la edad, no hay, como ya no trabajo, nada más diría que hay que tener fuerza para seguir caminando. Pero no, de repente, con algún apoyo, ¿no? Se siente uno como, como solo. Juntas, las familias son más fuertes. No estás sola. Estamos juntos. Estoy contigo. Mis brazos siempre están abiertos para las personas, para los familiares. Yo siempre se los brindo. El contacto que yo tengo con estas personas es bastante frecuente y bastante bonito, puesto que nos sirve para ayudarnos en la situación que cada uno estamos atravesando. Y no importa si es aquí en Brasil o fuera de Brasil, es como si fuéramos una sola familia. Cuando encuentras a alguien, eso es satisfactorio porque hay familias que encuentran su desaparecido y siguen buscando, te ayudan, o sea, y son las familias más entregadas las que ya encontraron a su desaparecido y siguen apoyándote. Si es de llegar a encontrar los restos de mi hermano, yo sigo continuando con esta labor porque yo sé por lo que pasa a los familiares. Porque muy triste es que el que pasa, el dolor es el que tiene, el que lo lleva a todo. Pues que es mi hermana, es mi sangre y la quiero ver. Yo le prometí que del día que ella aparezca, si no está con vida ese día, voy a llorar lo que tenga que llorar y voy a seguir. Necesitamos de su ayuda para poder dar con el paradero de estas personas. La solidaridad es fundamental y decirnos, yo te conozco, yo te quiero, estoy contigo. Estamos juntos en este tema. Te invito a que seas solidario con las familias. Y vos y tú, ¿estás con nosotros? Es momento de tomarnos las manos y fortalecernos por medio de la empatía y la solidaridad. Para miles de familias, la búsqueda no cesa y nosotros no dejaremos de acompañarlas.